Sí, digamos, los que estamos trayendo ahora son los camiones de economía popular del movimiento Evita, tanto de pescados como de lácteos. Mucha repercusión tuvo, sobre todo el tema lácteos que no había venido. Sí, sí, la verdad es que los vecinos acudieron de buena manera a esta nueva propuesta de lo que son los camiones de economía popular y bueno, con éxito acá en Santa Rosa en este caso y a ser en la localidad de Villa del Dique y en Embalse también tuvimos muy buena repercusión. ¿Van a seguir recorriendo la zona? Sí, en un rato nos estamos yendo para Santa Mónica y después de las 4 de la tarde vamos a estar en Ciudad Parque Los Reartes. ¿Algunos precios? Algunos precios que me acuerdo, del dulce de leche 20 pesos el kilo, el queso fresco 28 pesos el kilo, el queso rallar 36 pesos el kilo y de la merluza que te puedo decir, me acuerdo muy bien, es 28 pesos también el kilo de merluza. En muchos casos el porcentaje es mucho más económico que lo que se puede comer en el mercado. ¿Cómo se explica? ¿Es porque no hay tantos intermediarios? Exactamente, nosotros trabajamos a través de la subsecretaría de agricultura familiar con productores y directamente el producto llega del productor al consumidor evitando toda la cadena de intermediarios que hay en el medio. ¿Tienen planificado algún otro viaje en las próximas semanas? En las próximas semanas calculamos para el día 12 de diciembre vamos a estar nuevamente con camión de verdura que acabamos de arreglar ahí con la gente de la municipalidad, con los camiones de lácteos, con los camiones de pescados y vamos a empezar a sumar un camión de vinos y un camión de aceitunas y chacinados que tiene que ver todo dentro del marco de la economía familiar y de los camiones de economía popular que vamos cerrando acuerdo con todos pequeños productores, en este caso de los vinos y las aceitunas, son todos productores de la colonia Carolla.